Tu eres grande en este mundo y te quiero con una más profundo Cuando me alejo de ti, sabes bien compañera mía, que me haces falta cada día, que sabes bien que para ti nací Cuando me alejo de ti, sabes bien compañera mía, que me haces falta cada día, que sabes bien que para ti nací Como una estrella encendida, me llevo dentro de mi, con ese amor tan profundo, tu sabes que yo vivo por ti Como una estrella encendida, me llevo dentro de mi, con ese amor tan profundo, tu sabes que yo vivo por ti Como una estrella encendida, me llevo dentro de mi, con ese amor tan profundo, tu sabes que yo vivo por ti Compañera mía, para ti nací, compañera, por ti viviré Pero por fin ha llegado a mi vida, el amor que yo anhelé Compañera mía, para ti nací, compañera, por ti viviré Compañera, te beso, me quieres, te quiero y siempre serás mi querido Compañera mía, para ti nací, compañera, por ti viviré La que me cuela en la bichuela y también me tiene mi café Compañera mía, para ti nací, compañera, por ti viviré Eres una espinita que llevo el clavado en mi alma y no quiero perder Compañera mía, para ti nací, compañera, por ti viviré Para ti nací, sí, para ti nací, sí Compañera mía, para ti nací, compañera, por ti viviré Amor es un algo sin nombre que obsesiona el hombre, oye, por una mujer Compañera mía, para ti nací, compañera, por ti viviré Para ti nací, sí, para ti nací, sí Compañera mía, para ti nací, compañera, por ti viviré Número 1, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!